Vale, pues tenemos una secundaria de Hiayi Que lo tenemos justamente aquí, en Liyu Hola, Hiayi Es como dicen, el trabajo nunca disminuye, siempre hay más y más ¿Ocurre algo? Después de la tormenta, las cosas en la ciudad regresa lentamente a la normalidad Pensé que podríamos relajarnos un poco cuando terminara Pero no imaginé que además de las labores de vigilancia y otras tareas de áreas También nos han transferido a otros departamentos para ayudar a ver de vez en cuando Ahora estamos más ocupados que nunca con este desorden Me llamaron para ayudar a recolectar y organizar los documentos conforme llegan Y después tengo que ir a patrullar alrededor de la ciudad y escoltar una caravana Sin mencionar que un residente nos informó hace unos días de unos terremotos que ocurren cerca de Nantianmen Y enviamos gente a inspeccionar, pero no encontraron nada en particular Pero como tuvo lugar un terremoto, no podíamos bajar la guardia Así que enviamos a alguien a inspeccionar el área de vez en cuando Últimamente estamos escasos de personal, viajeros Si tienes tiempo, ¿podrías ir a ver cómo están los hombres de la montaña en Nantianmen? ¿Algo que deba tener en cuenta? Si tuviera que señalar algo, serían los monstruos o cosas por el estilo En cuanto a los terremotos, las personas que enviamos no sufrieron ninguno Quizá fue un error del informe que recibimos Cuento contigo para el asunto de la montaña en Nantianmen Yo tengo que hacer otras cosas No te preocupes, chaval El enigma de la montaña en Nantianmen, vale El objetivo es investigar los sucesos raros Y eso lo tenemos... Justamente ahí Vale, hemos llegado a investigar No parece que haya nada extraño por aquí Extraño, sospechoso Bueno, ahí delante hay que ir, eh Ahí vemos otro brillo Ahí vemos otro brillo, señores Vamos a ver qué significa esto Sí, Slimes, quedaros ahí Aquí no hay nada fuera de lo común, tampoco No me gusta, eh Cuando algo es sospechosamente sospechoso no me gusta Vale, entonces el siguiente lugar está por aquí Debe estar aquí Informa a Hiayi Este lugar no tiene nada de extraño No tiene nada fuera de lo normal Extraño es Bueno, pues habrá que informarle Ahí está Bueno, Hiayi Volviste y descubriste algo Todo parece normal Normal, entonces no hay terremotos ni monstruos Qué extraño Bueno, así es bueno que esté normal Gracias por tu ayuda Toma esto Bueno, iré a la siguiente tarea No importa cuánto haga Siempre hay más cosas pendientes Venga, a trabajar, compañero Hiayi Bueno, pues nada El Enigma de la Montaña Nante Admen Descartada Una misión menos Y La Recompensa es una cagada Que huele mal